La G28 es el sniper que de momento me gusta más Y antes del G28 el MK12 Porque es que los otros snipers matan también de 2 o 3 balas Y son de ese rojo, entonces digo mira prefiero darte en vez de 2 o 3 Te doy 4 si, pero seguida Lo veo mucho mejor Creo que no ha caído nadie donde he caído yo Un oso creo Me alegré, pensé que era una M4 La vi así de por el culo Dije uff El flash, vale, necesito un compensador La Loba la llamo yo La Lbao No, Lboa Pues si que ha caído gente conmigo Hala Mira, este si que tenía la M4 Hoy el silenciador de AR Uuuu Este tío va mejor que yo ¿Eh? Hostia Por favor Joder 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 Digo coño muérete Jaja 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 Coño ya Si, si El sonido si que es verdad que es muy bestia El tema del sonido es muy bestia Y los coches un poco torpes Pero bueno Es que no tengo mira Se me escapa Se me escapa, se me escapa Ya estaba pensando que se me escapaba Un chalequito al 2 Y la empuñadura Sigamos nuestro camino Esto es lo que me mola Que se me cierre lejos Me gusta caer al principio Así como está el juego Me gusta caer fuera de zona Que tenga que moverme por obligación Y más o menos voy mirando Porque es que de la otra forma me aburro Y me muevo a donde no tengo que moverme Así que lo prefiero Ahora ya sin encontrar un sniper Ya estaría Vamos Mira ahí el drop Aquí no suele haber nunca loot Pero bueno Algo puede que haya A ver Vamos a este pueblo de aquí Y el personaje este de volar La verdad que me gusta Pero la capacidad es muy poca Estoy usando el rolo de volar Por eso Para moverme más por el mapa A ver Me aburro Pero Si que es verdad que Vas muy limitado O sea Si llevas mucha munición Ya no puedes llevar granadas Ni curaciones Una por otra El snowboard es el que uso yo también Normalmente Lo que ahora estoy usando esto Pues eso Para moverme más Porque estoy reapareciendo aquí Si reapareciera en la estación de policía Que es donde suelo respawnear yo No estaba aquí Pues ahí como no hay bajadas y tal Pues me pongo el normal Pero aquí No No Lo de las avalanchas no Ni idea La primera vez que lo escucho Tío me voy a tener que ir ahí en serio Es que no me creo que no haya nadie La verdad No me lo creo Ni nadie por aquí mirando Algo Me cuesta creer que no haya nadie Me cuesta creer mucho que no haya nadie Pero bueno Hay veces que sucede Dame un M200 Venga Otra AUG Tío Odio la AUG Es una mierda Todo el rato me toca la AUG Tío Prefiero la M4 A la AUG Tal y como está actualmente No tengo culata Creo recordar que yo he tenido una culata por ahí Da igual No Le di a la W Que la M4 está muy Muy rota El AK por lo único que sirve Es para de cerca O sea A medio metro Para lo único Vamos Ahí está Pues a esto Me he dedicado hoy a hacer esto Pero así Todo el rato A buscar A buscar gente Buscar gente Mira Ahí encontré a uno Tiro a tiro Y con la porcuadre Una falta de Tío Mira que campero Tío Lo viste O sea Uno ahí metido Esperando Es que es una Es que es una puta rata al bin O sea Un tío ahí esperando Y metido en la cabina O sea Que joder Es demasiado LG 28 La culata Empuñadura No tiene cargador No tiene pinta ¿Verdad? De tener un cargador No No A ver Esto como me las apaño Yo ahora A ver 52 y 254 Voy así de momento Vamos allá Si, 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 si Lo del sonido es brutal ¿En serio me cae otro pollo aquí? ¿Qué pasa en esta partida? Los pollos a mi me llueven No A ver Vamos Y ahí puedo usarlo de volado Ok Uh, mira Reconozco que no está mal Ahora me lo organizaré ahí Y veré como lo hago Hola Adiós Adiós Como esto es una medio bajada Vale Gente Aquí Esto lo ponemos aquí La mira por cuatro Aquí Necesito otra por cuatro Dime que esto es una Los dioses me han escuchado Me quedo el otro sniper Porque el VKS La verdad No No le encuentro el uso Sinceramente Me mira el rango Tío O sea Tiene menos rango que la M4 Es que tiene menos rango que la M4 Que ya es decir O sea O sea Tiene menos rango que un rifle de asalto O sea Si te trinco de cerca Muy bien Pero si no Por eso digo que me quedé el otro sniper Por eso Porque este seguramente lo Lo gaste Por decirlo así Lo utilice lo más que quiera Y tal Y listo Pensé que llegaba Pensé que llegaba Vale Ahí hay gente Ahí está Si es que no llega Tío Tío Casco incluido Y sigue vivo Esto ya es una risa El otro un tiro de VKS Sigue vivo Este le da un casco Y dos tiros de M4 Y sigue vivo Coño Pero tío Muérete La de hostias Que se están dando ahí Esto no me gusta Estar aquí abajo Pero Uff No Joder Una vale Y me da un casco Tú O ha sido el otro No sé Otra mira por 4 Necesito los botiquines Como sea En serio No puedo llevar vendas Es que ¿Ves lo que te digo Del espacio? O sea No llevo nada Dos Nueve Y ya está 120 balas Y 50 Y voy Y ya no pongo más ¿Qué mierda es esto? Eso sí La por 8 La por 8 Se la dejé a este Mira tengo Por 4 Por 4 Por 4 Y este con por 8 La por 8 No se la pongo Al VKS Porque no llega Directamente ¿En serio? Es que la caída Es Bestial Es que no llega No llega 100 metros Con él Me había parecido Escuchar a uno No sé Si a ti también Digo Me ha parecido Escuchar a uno Y tanto No mira Un R700 Esto me va a venir De lujo Pues suelto Esta munición No me lo creo Silenciador De SR La mira Por 8 130 balas Y a rezar Para que me dé con esto No veo Otra opción Posible Es que no ¿Qué hago tío? Es que ¿Qué suelto? No Es que no tengo O sea Es que no tengo Nada O sea 5 vendas Que llevo Y 150 balas A repartir Con el sniper Lo de dividir Mantienes pulsado Control Mientras lo echas Hacia afuera 4x8 4x4 Casi Te lo juro Casi estoy deseando Gastar la munición Del VKS Para mandarlo a tomar Por culo Me da pena Tirarlo Pero de veras Que le estoy Cogiendo Las 4x Sniper Es que Como sigue Así directamente No lo voy A coger Ya verás Anda Quiero saber De donde Coño Me disparan En serio El coche No es capaz De pasar eso Tío El monster track Es el único Que los pasa Me parece un escalete Un poco Hola Bienvenidos A la otra punta Del mundo Tiene cojones Que no ve a nadie Hay que joderse Como para darle A alguien Con la mira Por ocho Con el VKS Lo estoy pensando Creo que te vi Oh Que no me dispara El de la espalda Por favor Joder Tengo otro puto server Apuntándome a mi O que Si 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 Oh 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 Mira tío Oh Oh Joder Oh Uff Al otro le metí un cascarro Jajaja Al otro le metí un cascarro Jajaja Al otro le metí un casco con la x8 Que no se ni como lo he hecho para ser sincero Hijo Hijo puta ¡No! ¡Ha subido el cabrón! ¡Qué perro! Justo con la niebla no había una mierda, tío. Bueno, está guapísima. Nos hemos hecho 8 kills y hemos ganado. O sea, esto de no dejar ganar al otro ya es cosa nuestra. Pero vamos, victoria y con 8 kills. No, y la verdad que se ha puesto interesante la partida ahora al final. ¡Qué casco le metí a este! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!